El Chupi Chupi 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 ¿Cómo ustedes no tienen miedo cuando hablan de Piedad Córdoba que dice que tiene explosivos en el turbante y hablan de Ingrid y me sacó que se acostaba con todos los guerrilleros? ¿No tienen miedo que les pase algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿En Ingrid se acostaba con todos los guerrilleros? Cuando estaba secuestrada y se notaba porque él tenía preferencias Por ejemplo, le dejaban la cadena más larga Le dejaban la mejor presa del mico Ok, bueno, creo que ni el otro vamos a hablar de eso porque yo los admiro Ya que los tengo acá voy a cumplir una fantasía porque siempre quise hablar de farándula conmigo ¿De qué? ¿Qué es lo que les hacemos acá? ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que les digo? Ya que las tengo acá a estas dos lenguas largas porque ya no así, ya que les voy a contar chismes y ustedes díganme en qué opinan Como me confundieron a mi María con Laura Bosso, le voy a decir una cosa. Laura, ustedes saben que está saliendo con un argentino, un guanaví, Cristian Suárez, que no lo conoce casi nadie. Anduvo dando secretito y saben que ya tienen 11 años de relación. Y saben cuál es el secreto, según su pareja, de por qué duraron tantos años. Porque dice que Laura Bosso es una golosa en el sector, que lo sabe hacer como ninguna otra. ¿Qué dicen de eso? Sí, pero vea, el secreto de que hayan durado tanto, Laura, con ese muchacho, es que hacen aquello con la luz apagada. ¡Claro! Entonces el muchacho se imagina a Jennifer López o a otra. A otra. No, ella también tendrá que hacerlo porque él no está muy bonito que digamos. ¡Ah! Y además Laura es muy viva porque ya sabe que hay unos secretos para uno mantener el seso activo en la tercera edad. ¿El seso o el sexto? El seso. El seso. Ah, ok. ¡Abajo, abajo! Aquello. Ah, ok. ¿Y cuáles son los secretos? No, hay varios. Vosotros los tenés que saber. ¡No! 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 ¿Están diciendo que tiene la tercera edad, María? No, no. Tenés una cara, tenés una cara de experta, tenés una cara de... No, 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 no. No, vea, por ejemplo. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción y yo soy la Virgen María de la Inmaculada Concepción. Soy una mujer muy, muy santa y muy seria y muy tranquila. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que precisamente nos venimos a hacer la novena este fin de semana. De Navidad. Por eso, pero yo no soy. Usted me tiene que explicar a mí que ustedes son las expertas o los expertos. Bueno, vea, una clave para disfrutar el sexo en la tercera edad es, por ejemplo, que los dos en una pareja tengan Alzheimer. ¿Para qué? ¿Para que se olvide? Para que siempre sea una nueva experiencia. Ese es un buen consejo, me gusta. Sí. ¿No te acuerdas lo que pasó? No sé diez minutos. Que siempre, siempre con la pareja es mucho gusto, mucho conocerla. Y además, ¿no te acuerdas si la anterior fue mejor o qué? No, exactamente. Estas chicas sí saben, María, gente mayor ya, gente grande. Yo soy bastante distraída. Pero bueno, yo voy a presionar porque estas dos personas que están aquí son, Tola y Maruja, tienen uno de los programas de más alto rating. Y en ese programa ellos han entrevistado presidentes y todo tipo de personalidades políticas y de todo el medio. Vamos a ver un pedacito de lo que hacen ellos, que son tremendas estrellas en su natal Colombia. Presidente, no me iría. No me iría. Usted puede quedar aquí. Usted paga la administración y los servicios. Y manda a Juan Manuel Santos para la casa. Cuando quede presidente, que va a quedar de presidente, ¿cierto? Dale, dale la risita como se la aguanta. Bueno, doctor Santos, bueno, a ver. Usted contó en estos días que usted fumó maracachafa. Usted fumó de la mona. ¿Qué se siente? Cuéntenos qué se siente. ¿Veía girasoles o qué veía? Unos girasoles que no se quedaban quietos. Siempre cambiaban de acuerdo a donde estaba el sol. Por eso no me gustaron los girasoles. ¿Y usted fumaba solo o fumaba con Pachito? No, Pachito era muy chiquito. Eso fue hace 40 años. ¿Pachito se la traía nomás? Creo que Pachito no había nacido. Eso fue hace 40 años, imagínate. No, tranquilo que ya todos reconocieron. No, pero que va a fumar Pachito. No se lo aguantan en un ensalón juicio como era. Tenemos dos correos que nos mostró el doctor Ordóñez. Donde parece, pues, que te comprometen. Y que te comprometen a vos, pues. Aquí dice uno así, dice, el ejército nos sigue. La estamos viendo negra. ¿Esa negra es usted? Y aquí hay otro que el del doctor Ordóñez dice que se refiere a usted. Dice, llegó el ejército, se armó la gorda. No. Ay, Dios mío, me le preguntaron si algo tenía con Chávez, porque se rumoraba ahí que había un nidilio. No, me hablé de Chávez, que a mí Chávez me cae muy gordo. No, ¿por qué? Desde que hizo ese minuto de silencio por la muerte del guerrillero colombiano Raúl Reyes. Pero, pero, mira, le lao bueno, por lo menos Chávez se quedó callado un minuto. Se quedó callado un minuto, por lo menos. A ver, ¿pero qué opinan de él ahora? Dicen que hay mucha gente que está haciendo un poquito burla de su enfermedad, porque dicen que él, hay una foto de un ticho que dice, voten por mí que estoy enfermito. ¿Es verdad que está enfermo? ¿Lo está utilizando como estrategia o qué? Él siempre ha estado enfermo. Estrategia. Enfermo por el poder. Claro. Él siempre ha estado enfermo. Pero su estrategia, él está gordo, es de comer a Yaco, a Yaca, si vos qué llamas eso. De comer con Fidel. Sí. Jaime Garzón es un periodista, realmente, que tenía uno de los programas de más alto rating y lo mataron por meterse con dos altas figuras de la política. ¿Ustedes no tienen miedo que algo les pase por ahí? Ay, pero si es que no van a hacer a nosotras, a los otros, a los otros ya en la tercera edad, ya... Ni violanos. No. Que de pronto nos violen, que de pronto nos violen. Que sería muy bueno, pero... No, no, pero... Yo sé que ustedes tuvieron, ustedes tuvieron muchos problemas, por ejemplo, para entrar a este... Tan peor que el auragoso. Tardaron mucho en entrar a este país. ¿Por qué? ¿Hubo alguna cosita ahí y le metió la mano negra ahí? ¿Con la visa? ¿Qué pasaba? Ah, lo que pasa... Esta es metepatas. Sí, claro. Esta metepatas porque cuando nos... Llegamos ayer aquí al aeropuerto y nos preguntaron que cuando nos devolvíamos para Colombia, esta contestación, es que cuando nos deporten... Y vos, y vos también metiste a las paredes que si pensábamos cometer un alto terrorista... Es que, ah, ¿con qué tiempo? Ah, aquí no hay tiempo para nada. Aquí no alcanza el tiempo. Aquí no alcanza el tiempo. Es que nos dejaron pasar de milagro. Sí, pero por lo menos si te deportan te pagan el ticket. Y ahorra el ticket. Después no puedes volver a entrar. Pero por lo menos si tuvieron un detalle muy bueno en el aeropuerto aquí en Miami, cuando dijimos que éramos colombianas, ahí mismo nos tomaron una radiografía. No, ¿por qué? Gratis. Yo no sé. Ah, yo sé por qué, yo sé por qué. Porque la conocieron a Sofía Vergara. Ay. O sea, ustedes vienen de allá y la gente hoy en día, con todo lo que está haciendo Sofía en este país, dicen... Claro. Hay que hacer alguna... A ver si teníamos implantes también. Claro. ¿Cómo que tiene implantes? No, Sofía. La radiografía. No, lo que pasa es que... La radiografía para el implante. Lo que pasa es que Sofía es muy sospechosa porque no es a veces que guardan ese matulte que tenía ahí. Pero ustedes la conocen desde que era chiquita. O sea, ¿se hizo algo? ¿Tiene implante en algún lado? ¿Se arregló algo? O como dice ella, que es toda natural. No, ella, ella, ella... Aquí, en los costes que ella tiene, se hizo poner parafina. Parafina. Es más barata. Pero la parafina lo que hace es que alisa la piel. No, pero es por dentro. Por dentro la parafina hace crecer el seno. Claro, es que te puede... Es más barata. Se parece a la doctora de cemento. Te ponen parafina y tiene una ventaja y es que alumbran en la oscuridad. Claro. Alumbra. Ah, es verdad. Y ahí los malucos son que estorman los dos pabilos. Hay que tener cuidado con ella porque aquí hay una doctora que no es doctora que la metieron en la cárcel por implantar cosas que no debía. Ah, cemento. Cemento. Exactamente. Claro. Bueno, yo los admiro realmente. Cuídense porque Jaime Garzón pagó con su vida por hacer eso. Así que, pero bueno, aquí hay libertad de expresión. ¿Dónde se puede ir a ver a Tolima Arbuja? Este viernes, sábado y domingo en el teatro Trail. 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 ¿Qué se dice? El Trail. Trail. El Trail. El viernes y el sábado a las ocho de la noche. Y el domingo a las cinco de la tarde. Lo que vamos a hacer es rezar la novena de Aguinaldos. Y vamos a contar chismecitos del nacimiento de Jesús, de la Sagrada Familia. Uy, se van a meter con eso. Va a ir el padre Alberto allá y las va a acabar, ¿eh? Porque acá el padre Alberto, ustedes saben que es un hombre que tiene muchos contactos con la iglesia. Pero el padre Alberto, ¿no era el que estaba parada en la playa con...? ¡Eso! ¡Que le metió mano! Por eso. ¡Se va a parar allá! ¡Cuidado! ¡Ave María! Que nos meta mano también a nosotras. ¡Sí! ¡Claro! ¡Está cansado y ahí tiene una niña! ¡Claro! Que nos meta la mano. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Muchas gracias. Los admiro. La reacción que sacaron de Uribe y de Santos y demás, pocos periodistas lo han podido hacer. Así que ya saben, Teatro Chueo, ya saben, Viernes, Sábado y Domingo a las cinco. Ahí está, Tola y Maruja, señores, que no se lo pueden perder espectacular este genio del humor colombiano.